FANTASTIC SHOW PRESENTA Selena Gomez se reencuentra con David Henry en la pantalla Hola a todas y a todos, yo soy Garto Selena Gomez como veía diciendo hace un par de semanas atrás Traía nuevos proyectos para todos sus fanáticos Entre ellos reveló lo siguiente recientemente Estoy muy emocionada de poder finalmente compartir el avance del evento de la película This is the year En mi canal oficial de YouTube Y hacerles saber que David y yo tendremos un escena virtual en vivo el 28 de agosto Presentado por Charlie D'Amelio y Dix D'Amelio No puede esperar a ver la película con todos ustedes Adelantaría de esta manera el lunes Selena Gomez, la cantante y su colega David Henry Sorprendieron a todos sus seguidores de Instagram Por la publicación de un video en el que aparece juntos En lo que parece ser un set de grabación Cabe recordar que Selena y Henry compartieron la pantalla chica En los famosos programas de Wizard of the Whiteberry Place Que se transmisió por Disney Channel Y que ganó 3 veces el premio Heavy en el mejor programa infantil y juvenil Desde hace un par de semanas atrás Ya circulaba un rumor en las redes sociales Del posible reencuentro de los actores del programa de televisión Que se estrenó hace 13 años Selena y yo reiniciamos, nos sentamos y hablamos de eso todo el tiempo No es formal, pero Selena y yo sentados Y hablamos sobre el tema como sería el reinicio de la serie Tenemos una historia completa, tenemos una cosa completa y diferente Comentó el famoso actor David Henry ha estado en contacto con los otros actores de Wizard of the Whiteberry Place Recientemente se reunió con Jennifer Stone y Grace Salkin Para grabar un video en su canal de YouTube Ray and Cameron, del actor Cameron Fuller Selena y yo estamos juntos en las pantallas sin 8 años No puedo esperar a verlos a todos de nuevo Y traer una sonrisa cara de millones Los veremos a todos allí Vaya this is the year, Phil, para conseguir sus entradas El precio aproximado del boleto de esto Será aproximadamente de 10 o 12 dólares Eso dependiendo de tu país y como esté el dólar Pero dime, tú que opinas acerca de esto ¿Qué te pareció el gran reencuentro de Selena Gomez y David? Déjamelo saber aquí abajito en la sección de comentarios Y dime, ¿qué te parece la idea de un reboot de la serie de los hechiceros de Whiteberry Place? Déjame saber tu opinión aquí abajito en la sección de comentarios No te cortes Si te gustó el video no olvides dejar tu like Además de suscribirte y comentar aquí abajito ¿Qué te pareció el video en cuestión? Me harías un enorme favor si compartieras este video con todos tus amigos Y si te gusta el anime y el manga En la descripción de este video abro un enlace Que te enviará a mi canal secundario llamado así Carto Gamer En el cual todos los días subo un video De acerca de uno o dos temas Así que si te interesa y quieres conocer un poco más Acerca de la cultura Paco y Nipona Ve a checar ese canal Que realmente es bastante interesante los videos que hago ahí Yo soy Carto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!